Así empezamos esta entrevista con Luana. Luana, ¿qué? ¿Me quieres preguntar? Mauricio, bueno, pues... Ay, casi me haces frase. Oye, menos fuerte. Mauricio, bueno, pues, sin duda yo creo que toda la gente se está preguntando. ¿Toda la gente? Todas las personas que tienen este DVD, me imagino, se estarán preguntando cómo inicia con cierto miedo. ¿Por qué no nos platicas al respecto? Es que lo abran aquí donde estamos hablando. ¿Cómo inicia con cierto miedo? Bueno, ¿sabes qué? Durante muchísimos años, toda mi vida, hice muchas de las cosas que hago en con cierto miedo. Toda la vida. Por separado. Sí, en todas las fiestas he hecho cosas y chistes y tocaba el piano. Y la hoja. El cerrucho no tanto porque tendría yo que haber llevado el cerrucho a las fiestas. La hoja sí porque siempre hay un árbol. Cierta. La ves, como la noche triste. ¿Supiste lo de Cortés? Ay, no. Entonces, todas esas cosas se fueron juntando en la vida. Es tan difícil que reconozcan el talento en este país que con cierto miedo, yo un día dije, ¿cómo? Cuando hice con cierto miedo era reunir todas las cosas que yo hacer como para decir, miren, puedo hacer esto, puedo hacer esto. Y como dar una muestra de cosas, ¿no? Chiflar, bailar, cantar, tocar el piano. Entonces, todo, ¿no? Entonces, con cierto miedo. Ahora, ¿cómo surge realmente con cierto miedo al ya como show? Se lo debo a Julián Pastor porque en una época que hubo una disidencia de la ANDA que se formó el SAI porque estábamos molestos con ciertas cosas de la ANDA, pues nos quedamos sin trabajo. Todos, todo, toda la gente que nos salimos. Entonces, existían solo dos o tres lugares que había trabajo. Uno era el Can Can, digo, el Guau, que lo manejaba Julián Pastor. Entonces, un día Julián me dijo, oye, Mauricio, tú haces muchas cositas y chiflas, cantas. ¿Por qué no te vas al Guau que están ahí presentando una serie de comediantes y de gente también todos para que está muy bonito, es un café concerto, ¿no? Entonces, lo que hice fue, en ese momento, ponerme a reunir todas esas cosas que ya tenía yo y en ese hice 12 minutos de cada personaje, que era Franz Beckenbauer, que se me ocurrió juntar una cosa que hacía desde muchos años antes, que era cómo hubiera compuesto la cucaracha a diferentes autores, compositores de índole mundial, clásicos. Reuní ese, lo convertí en un pequeño espectáculo, lo reduje a unos 12 o 13 minutos. ¿De cada personaje? De cada personaje. Inventé el Draculín Junior. ¿Por qué? ¿Por qué un vampiro? ¿Un vampiro? Pues porque tenía yo unos dientes que me había hecho para un show de vampirito. Entonces dije, ay, tenía yo casi todos los elementos, lo que no tenía yo era el personaje este. Lo usé para otras cosas. Entonces Julián me ayudó al principio a la formación, me dijo, oye, lo hacemos así. Y entonces hice el vampiro, que era muy chistoso porque el guabo era la sala de aquí casi. Entonces abría yo la capa y aplastaba yo a los clientes. La capa es gigantesca. Entonces, mira, por ejemplo, en Franz Beckenbauer, era la época de Franz Beckenbauer, del fútbol mundial y Franz Beckenbauer era un famoso jugador. Entonces yo le decía, Franz Beckenbauer. Y entonces llevaba una pelotita como pretexto y unos libros de música, ¿no? Entonces duraba unos 12 minutos o 13. El vampirito fue un pretexto. Como yo no soy cuentachistes, y a la gente también le gusta oír chistes, y de una manera de contar unos chistes, pero como historia. Entonces es una historia de chistes de españoles, pero una historia. O sea, junté muchos chistes que pudieran tener. Era, ¿cómo se llaman los personajes? Vas narrando una historia. Voy narrando una historia de los dos personajes con los chistes. Venancio. Venancio y Jacobo, ¿no? Ya había llegado Jacobo. Calixto y Venancio. ¿Cómo estamos hoy? Jacobo. Calixto y Melidea. Ah, no, Calixto. Ah, no, Calixto, esa es la Celestina. Venancio. Venancio y el otro. Oye. Y Calixto. Calixto y Venancio. Ah, sí. ¿Cómo estás, Calixto? Y todo en español. Por eso decidimos grabar esto, para que ya no se nos olvide tanto. Y fue muy chistoso, porque el vampiro es un personaje tierno, dulce, que no asusta a nadie, sino se asusta a él con la gente. Y entonces le causó mucho impacto a la gente, realmente mucha ternura el personaje, ¿no? Sí, cada vez que sale el vampiro la gente. La gente se... Ay, sí, porque dice, ay, nos vamos a soplar otros diez minutos de este. Y entonces aproveché el serrucho. Yo tocaba el serrucho de toda mi vida, porque cuando yo era muy niño, mi tío... Yo vivía en unas casas de unos tíos en Córdoba. Mi tío era militar. Mi tía tocaba el piano, muy bonito. Tocaba los valsos. Y mi tío la acompañaba con el serrucho. Un instrumento que la gente realmente no conoce. O sea, se usa. Yo lo he visto en algún concierto de Barbra Streisand, que tocan el serrucho, que es un instrumento que suena precioso. Sí, claro. Entonces yo vi eso y pues me quedé con el serrucho de mi tío. Fue una herencia de mi tío y ese es el que usó. Toco las mañanitas y toco el vals a Alejandra, ¿no? ¿De qué tío era? ¿Qué tío era? Era de esos españoles. Ay, pues no ves que es un cuento de esos españoles. ¿Qué pasó con ese tío? ¿Cómo qué tío era? ¿Cómo se llamaba tu tío? Antonio. Mi tío Antonio. Mi fotógrafo. Aquí puedes ver muchas fotografías. Muy talentoso. Y este... También duraba como dos o trece minutos. Y luego... ¿Cómo imaginar que yo hacía... En ese tiempo hacía imitaciones de cantantes y de... Y cantaba. Yo quería cantar. Originalmente en la vida quería yo ser cantante. Y este... Y de un... Y siempre estaba yo cotorreando como un inglés que no habla inglés, ¿no? Y la gente cree que estoy hablando inglés. ¿Por qué te surge la idea de hacer una sátira de los gringos en particular? Pero aproveché, porque también aproveché para hacer una crítica social en los personajes. Siempre metía cosas sociales. Por ejemplo, en el músico ponía yo lo de los maestros. ¿Te puedes imaginar? ¿Hace cuántos años? Treinta y tantos. Hace treinta y tantos. Ya los maestros existían haciendo manifestaciones. Ya lo usaba. Y en el gringo usaba yo la gran penetración que tiene la cultura mexicana. La gringa en la cultura mexicana. Puesto que todas las tiendas se llaman... Trustri, Milky, Vicky. Los hijos de los niños se llaman Daisy, Peppy, Sturdy. Nombres americanos, ¿no? Tenemos una gran penetración americana. De idioma. Cultural, ¿no? Y entonces le criticaba yo de que algunas cosas... Y hacía yo una parte... Y imitaba yo a muchos cantantes. Más que imitación, como imitación, porque no es una imitación perfecta. Es una parodia. Una parodia. Una parodia realmente de que... Era un entretener norteamericano, ¿no? Como Sammy Davis y todos ellos. Y al final, ya terminaba yo haciendo el... Sí, es a Dean Martin, Sammy Davis Jr., Al Jonson. Al Jonson. Este, Fran Sinatra. Los Platters. Los Platters. Y la gente se... Y hago que la gente cante y se divierte. Es un show interactivo. Exactamente. Es bonito. Ahora, ese show lo hice en el Can Can por la necesidad de que no teníamos trabajo. Duraba 12 minutos cada personaje. Salía yo en tandas. Era como tanditas que tenía el Can Can, que era un lugar muy bonito. Era un café concerto. ¿Y cómo se van alargando estos personajes a llegar a hacer lo que es ahora concierto? Cuando después entro al Guau. Dos horas. Enrique Gough, me invita a hacer. Y entonces ahí lo que hago es uno de los personajes y creo un show teatral. Y como en esa época todo el mundo decía, Lucía Méndez en concierto. Cualquier gente en concierto. José José en concierto. Y yo puse, Mauricio Herrera en concierto. Concierto miedo. Para buscarle alguna cosa. ¿Por qué concierto miedo? No, pues por usar concierto. Ah, ok. Yo creí que por el vampiro, ¿no? No, es un juego de la palabra. Ok. Es un juego de la palabra. Y entonces ya lo hice en el Guau como un show de una hora y fue creciendo. Yo ese show, bueno, lleva dos mil quinientas representaciones. En este show que ustedes van a ver, espero que se diviertan. Este, a lo mejor, hasta suena viejo. Lo hice en dos mil tres. Ya han pasado bastantes años, hace diez años. ¿Por qué decides hacerlo, sacarlo ahorita a la venta? Porque lo tengo ahí y tiene muchas cosas de reminiscencias de gente que trabajaba conmigo. Sales tú cantando e imitando conmigo. Están mis hijos que tenían, pues, échales diez años menos. Igual que yo. Trabajando conmigo, ¿no? Son los coros. Y también son las dos mil representaciones. Fue muy importante. Y también muestro las dos mil representaciones porque nosotros habíamos formado un grupo de comediantes muy importante que se llama la Academia del Humor. Y esa Academia del Humor la presidía Raúl Vale. Y Raúl Vale, si mal no recuerdo, fue la última vez que se presentó ante el público. En un foro. En un foro. Porque después se puso desgraciadamente muy malo. Y se nos fue. Entonces, en las dos mil representaciones es como un homenaje. Están todos los comediantes que formábamos casi ese grupo. Y sale Raúl Vale. Entonces, me emociona recordarlo. Y también la gente que lo vea que recuerde a Raúl se lo va a emocionar porque platica y habla tantito ahí. Entonces, son las dos mil representaciones. Ahora llevo más de dos mil quinientas representaciones de este espectáculo. Y próximamente, los que compren ahora, vamos a hacer con cierto miedo. Otra vez lo voy a sacar porque antes lo acabo yo cada año. Y dice que iba a estar seis semanas y me estaba yo seis meses, siete meses. Y ahora voy a sacarlo seriamente en México y luego nos vamos a ir de gira y a lo mejor voy a Centro Suramérica, voy a Rusia, la calle. Sin duda, algo muy representativo de Mauricio Herrera, aparte de ser un gran pianista y una persona que toca instrumentos extraños. Porque sé que tocas rojetas. Toco la hoja. Es la hoja, esa es a lo que iba yo. La hoja, ¿de dónde nace la hoja? Pues del árbol. Esta me apena. Ya la usaba Dani y Eva para vestirse. ¿De dónde sale la idea? Bueno, primero, ¿dónde aprendes a tocar la hoja y de dónde surge la idea de poderla incluir? Cuando era yo muy pequeño en Jalapa, hace muchos años ya, que vivía yo en Jalapa, siempre saliendo de la escuela pasaba yo por el atrio de la catedral de Jalapa. Ya ves que en la catedral siempre hay banquitas y es como un lugarcito que la gente está. Y en aquella época de haber estado más. Y la gente, sí, ahora ya la gente no está en ninguna parte en la calle. Más provinciano más. Sí, más provinciano. O sea, siempre que pasaba yo por ahí, había un grupo de muchachos y había un muchacho que estaba tocando la hoja. Me llamó muchísimo la atención por la brillantez con el sonido que sacaba. Después supe que este joven ilustre ganó un concurso en Nueva York de aficionados con la hoja. Para que te des cuenta de la importancia. Aunque yo creo, aunque soné mal, que yo llegué a superar todo eso en la hoja por mi cultura musical. Entonces, a través de tantos años que he tocado la hoja, antes la hoja en la master era en el... Tiene que ser de naranjo, tiene que ser de laurel. Y ahora voy y estoy en una boda y agarro una hojita de las que están en medio. Cualquier hojita. Del arreglo. Con cualquier hojita puedo tocar, ¿no? Claro. Ya de tanta... Te profesionalizaste. He profesionalizado la hoja. Los quiero tomar clases de hoja. Denle vuelta a la hoja y yo les explico cómo. Entonces, este... Me he vuelto como un, este... Casi virtuoso de la hoja porque puedo tocar música clásica, mambo, bolero, lo que pide a la gente, ¿no? Y es un sonido muy especial la hoja realmente. Es como entre flauta, violín, alguna cosa, ¿no? Y ya. No, bueno, la hoja sí viene siendo uno de los elementos, yo diría, más importantes y característicos de Concierto Miedo. Sí, y el serrucho. Y el serrucho, evidentemente, y obviamente tu humor. ¿Algo más que quieras añadir a toda la gente que te está viendo en este DVD? Pues dale las gracias porque si me están viendo en esta parte, quiere decir que ya compraron el DVD. Y que lo recomienden para que se siga vendiendo. Este, este, lo hice hace, no sé si ya les había platicado que lo hice en... En 2003. En 2003. Sí, sí, ya nos habías platicado. Tiene más de 2.500 representaciones y le he presentado casi en todos los teatros de la ciudad y muchos teatros de la provincia. De la República Mexicana. ¿Piensas hacer alguna gira próximamente? Definitivamente sí, voy a hacer una gira. Voy a ponerla con cierto miedo ya como una obra estable en un teatro. Después la vamos a sacar de gira y quizás vaya yo a muchas partes, ¿no? Así. Mauricio, pues muchas gracias. ¿Por qué? ¿Ya te vas? Ya te vas tú. ¡Qué amable! Ya te vas tú, pero muchísimas gracias. Yo creo que... Pues esto era muy bonito porque es importante que se sepa cómo nace con cierto miedo. Así es. Después de tanto... Y además así, fíjate que con cierto miedo ha llegado a durar dos y tres horas. Dos horas es lo lógico, pero como tú sabes has estado mucho tiempo y tú has estado atrás cantando y has estado después al frente cantando. Yo soy parte de con cierto miedo. Tú eres parte de con cierto miedo. De la segunda etapa. Y salen mis hijos también, ¿no? Así es. Por eso quise hacer esto. Y sale el maestro Felipe Ardón que ya no está con nosotros. No sale Felipe. No sale Felipe, desgraciadamente ya. ¿Ya no está ahí? Ya no estaba. Ah, mira. Sí, desgraciadamente Felipe se murió en 2001. Ah, sí. Sí, que fue una parte importante del crecimiento de con cierto miedo a través de tantos años. Sí. Han estado mucha gente. Y fíjate que también lo chistoso, y quiero seguirlo haciendo, es que los que formaron con cierto miedo en el Guau conmigo, que son Raúl Elizalde. Raúl Elizalde. Carlos Bonilla. Carlos Bonilla. Ahora está Horacio, pero Horacio Huerta ya tiene también como 11 años con cierto miedo. Así es. Y estaba el baterista que era Raúl de la Parra, que ya no está, desgraciadamente. Pero casi están, casi los mismos que estuvieron desde el principio. Sigue vivo, pero ya no está contigo. Sí, 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 claro que sigue vivo, y muy vivo, porque creo que, bueno, ya después les platicaré así. Bueno, pues que se diviertan mucho con con cierto miedo, que la disfruten en familia, es un humor blanco, y espero que lo gocen. Muchas gracias. Gracias Luana por la entrevista. No, muchas gracias a ti.